La experiencia que está viviendo la Unión Europea con los bloqueos y manifestaciones de los agricultores en las calles debe de abrir nuestros ojos para activar alarmas tempranas en el país. Cuando al sector agrícola se le asfixian, puede darse reacciones similares. Cuando vemos políticas como la ruta del arroz que ha afectado severamente dicho sector sin un beneficio tangible para los consumidores finales. Cuando vemos un tipo de cambio bajo que impacta al sector agroexportador. Cuando tenemos prohibiciones de agroquímicos sin una base científica o técnica. Cuando el país carece de un sistema de registro de plaguicidas que nos permita tener las mismas herramientas que países agrícolas vecinos. Cuando en la asamblea legislativa se presentan proyectos de prohibición de productos sin argumentos científicos que los respalden. Cuando hay problemas de contrabando de productos. Todo esto provoca que la producción agrícola se vea fuertemente amenazada y con ello también la seguridad alimentaria del país. Nosotros los agricultores hemos venido teniendo diferentes problemas. No tenemos unos agroquímicos modernos. Tenemos que estar trabajando de forma empírica. Hemos tenido muchos problemas con acceso a los seguros. No tenemos seguros de cosecha. No tenemos una banca para el desarrollo. Lo que está sucediendo actualmente en la Unión Europea. Posiblemente nosotros vamos a tener que salir a las calles también. Necesitamos moléculas más modernas. El cambio climático nos está afectando muchísimo. Por eso nosotros hemos tenido que salir a la calle. En este caso ya salimos a defender la ley 8533. Este expediente 23.914 que nos quieren imponer para que la feira las maneje el PIMA. La agricultura en Costa Rica tiene un abandono de hace más de 50 años. Nosotros sabemos que en Costa Rica es un poco difícil de producir. La mano de hogar es muy cara. Los insumos muy caros. No tenemos acceso. Y entonces aquí en Costa Rica lo que tenemos que hacer muy posiblemente es salir a las calles para defender nuestros derechos.